Música Skyler necesita ir a una clínica porque ella piensa que tiene enfermedad de transmisión sexual. Skyler tiene un novio que él mira muy enfermo. Este día, Skyler irá a la Jefferson County Public Health. Este negocio ayuda a personas que están en la posición de Skyler. Jefferson County Public Health tiene servicios de adolescentes y adultos. Música Hola, ¿puedo tener ayuda? Por supuesto, ¿quieres ayuda de los servicios de control de la natalidad y los anticonceptivos de emergencia, asesoramiento y pruebas de VIH, pruebas y tratamiento de ITS, clínica de salud del adulto, clínica de niñas y adolescentes, servicios de planificación familiar o consejería absencial? ¿Quiero un tratamiento de ITS? Por supuesto, yo tengo pruebas de herpes, clamidia, gonorrhea, VPH, syphilis, hepatitis B, EIV, tricomosis, VIH y SIDA. ¿Premido obtener un discípulo? ¿Qué es los síntomas? Tengo diaria síntomas como la gripe y dolor en la boca. Dios mío, este es muy mal. Haré algunas pruebas. En su opinión, ¿qué es esta enfermedad? Pues posible es simplemente una gripe, pero yo no sé. Regresa en poco tiempo. ¡Gracias! Ok, las exámenes dicen que tienes VIH. Este tiene muchas soluciones que incluyen drogas que toma en su boca o vaciones que inyectar en su brazo. ¡Es terrible! Sí, pero tienes la valencia para buscar ayuda. Y esta es la razón que Jefferson County Public Health existe. En el futuro hay maneras para prevenir la propagación de VIH, incluye condones. Pero para prevenir las hembras embarazadas, le puedo proveer un día en píldoras, mezclanon, diapragmas, parche erga y aro vaginal. ¡Gracias! Sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.